El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave? ¿Sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? ¿Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad? Acompáñenos al interior del cambio que viene. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, bienvenido. Muchas gracias, Sabina. Eres descendiente del antepenúltimo emperador azteca. Así es, soy la generación decimotercera. Bueno, si uno revisa los currículos de tus once hermanos, da la impresión que en esa familia había una opción. O pensar el país, los académicos, o dirigir el país, los políticos. ¿Determinó en algo tu infancia, tu educación, tus juegos, saberte descendiente? Sí, porque además, esto es por la parte de Moctezuma, por la parte de Barragán, mi abuelo estuvo en la Revolución Mexicana. Entonces, los juegos, pues muchas veces iban ligados a ello. ¿Los sombreros de la Revolución? Las cachuchas militares y las gorras militares viejas de mi abuelo, las usaba la mitad de mis hermanos y nosotros, la otra mitad se ponía la máscara de Fidel Castro y jugábamos a la guerrilla ahí en el jardín. De verdad que sí. Y unos correteaban a otros. ¿Y tú qué número de hijo eres? Yo, el cuarto. ¿En medio? En medio, soy del sándwich, pero no de las tapas, sino de los de en medio. Del jamón. O sea, conciliando hacia arriba y hacia abajo. Fíjate que sí. Yo realmente aprendí a ser muy conciliador en la casa. De hecho, una cosa curiosa de mi vida es que cuando muere mi madre y leemos su testamento, me nombra mi albacea, siendo el cuarto. Y cuando muere mi padre, me nombra también albacea. Y yo creo que eso fue porque siempre tuve un rol conciliador dentro de la casa entre mis hermanos. ¿Y en qué casa vivían? Vivíamos en la colonia del Valle, en una cerrada. Me imagino que en una casa grande. Pues no era muy grande cuando éramos siete, eran dos recámaras y la de mis papás. De manera que habíamos cuatro en una recámara, tres en la otra. Pero como eran cunas y estaban alineadas, pues podíamos jugar al tren con todo y vagón. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Tengo también cinco nietos. ¿Tu esposa se dedica a lugares? Ella se ha metido muchísimo al tema de las artesanías. De hecho, fue directora del Museo de Arte Popular del MAP, que es donde ha estado trabajando en los últimos 15 años, quizás. Estudias Economía en la UNAM, en una maestría en Política Económica en la Universidad de Cambridge. Eres subsecretario de Educación del secretario Ernesto Zedillo. En 1994 eres el coordinador general de la campaña a la presidencia de Ernesto Zedillo, que al ganar la presidencia te nombra secretario de Gobernación. Y todo esto apenas tienes 40 años, muy joven para ser el segundo funcionario de mayor poder del país, ¿no? 40 años. Pues sí, de hecho, yo empecé muy joven a trabajar. Mi primer trabajo en el sector público fue a los 18 años, que era un trabajo muy modesto, literalmente sacaba fotocopias. ¿En dónde? En una secretaria que ya no existe, que se llamaba la Secretaría de la Presidencia, que luego se transformó en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y estaba en una dirección general de la Programación Económica y Social, con un economista que formó a muchos economistas en México, Leopoldo Solís. ¿Y es por eso que vas a estudiar Economía? Bueno, estudié Economía y Derecho. ¿Y Derecho? Los dos al mismo tiempo, sí. ¿En la UNAM? En la UNAM, y pues sí, bueno, la economía, porque obviamente te ayudaba a entender cómo se construía la base económica de una sociedad. Y porque, digamos, el pensamiento más crítico en ese momento quizás era el pensamiento económico, ¿no? Sí, era un cambio de cambiar la idea de la política a una cosa más práctica y menos ideológica. Sí, porque, digamos, cuando el gobierno estuvo dominado por abogados, estás hablando de personas que se rigen fundamentalmente por el deber ser y por la ley. El economista ve más, digamos, que la realidad que se conforma a través de los intereses y luchas de grupos económicos. Entonces, por decirlo así, es más realista. Pero a mí me interesó estudiar los dos, precisamente porque pensaba que el mejor lugar para trabajar era el sector público, porque tenía más impacto que trabajar en otro lado, ¿no? ¿Nunca has explicado por qué al año de ser secretario de Gobernación renuncias? ¿Qué pasó? Sí lo he explicado. Lo escribí incluso y salió publicado. La razón por la cual renuncié fue porque yo estaba negociando con el subcomandante Marcos, La Paz en Chiapas. Incluso me fui solo, siendo secretario de Gobernación, a Guadalupe Tepeyac, que era el cuartel de los zapatistas, y estuve conversando alrededor de cuatro horas con el subcomandante Marcos. Y logramos un entendimiento interesante. Trazamos un programa, llamémoslo así, que se llamaba Pasos para la Paz, en donde nos comprometíamos a que yo daba un paso y él daba otro. Y yo daba un paso y el otro, y así íbamos ganando en confianza y en cumplimiento de los acuerdos. Yo cuando salí del campamento zapatista, de inmediato, desde Tuxtla Gutiérrez, hablé con el presidente de la República y le comenté cuál era el primer paso que íbamos a dar para que de inmediato se operara, y de hecho se operó ese mismo día. Y al día siguiente incluso Marcos publicó un pequeño escrito que decía, me acecha el desempleo, que era algo muy interesante. Y después de eso, que fue algo importante, él también empezó a responder favorablemente, pero hubo toda una serie de movimientos que después llevaron a tomar la decisión al presidente de mandar al ejército a capturar al subcomandante. En una decisión en la que no participé y que obviamente me dejaba a mí en una situación sumamente vulnerable en cuanto a mi credibilidad, entonces le presenté mi renuncia al presidente Cedillo, que no me aceptó, porque me dijo sorprendentemente para mí, no te acepto la renuncia porque quiero que detengas las cosas y que vuelvas a sentarte a negociar. ¿Y dices no? No, le digo sí, porque en ese momento además yo sabía que pocas personas podían volver a intentar unir las piezas. De esto es testigo Porfirio Muñoz Ledo, quien fue una de las personas que me ayudó a empezar a reconstruir el diálogo. Otra persona que me ayudó de manera muy, muy importante fue Cuauhtémoc Cárdenas. Y Berto Castillo, después de varios meses, un subsecretario mío que yo había mandado como emisario, logró contacto con gente del subcomandante. Después ya creamos la COCOPA, hicimos la ley de amnistía. Y curiosamente mucha gente me dice, oye, qué bien que hiciste la ley de amnistía, porque así protegías tú a la guerrilla mientras estaba negociando, porque por ley mientras estaba negociando estaba prohibido cualquier acción militar. Pero de hecho yo les decía, pero es que también esa ley nos protege a nosotros, de que vuelva a pasar algo similar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué finalmente sí te vas? Finalmente, porque en una ocasión me habló a mi casa, contesté yo el teléfono, Carlos Salinas de Gortari, y me comentó que quería hablar conmigo. Yo le pregunté de inmediato al presidente si quería él que tuviera yo esa conversación, y me dijo que sí, pero que nada más escuchara lo que me quería decir, que no tenía nada que comentarle. Y fui. Él me pasó el mensaje que quería pasarle al presidente. Saliendo de la entrevista me subí a mi automóvil, y iba yo rumbo a la Secretaría de Gobernación cuando prendí el radio, y en ese momento estaban capturando a Raúl Salinas de Gortari, sin mi conocimiento. Secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación. Entonces esto dijiste ya... Entonces le dije al chofer, vámonos a los pinos, y le presenté mi renuncia al presidente. ¿Y te la aceptó? Me dijo que me la iba a aceptar en unas semanas más, que lo dejara pensar en quién me iba a relevar, y justo en esos días me hice un examen médico y resultó que tenía yo un esquema en el miocardio, que eso te da por andar metido verdaderamente en situaciones complejas. Es el problema de esa falta de, llamémosle así, de congruencia entre lo que estás haciendo y le estás apostando todo, y el entorno que de repente te da sorpresa. Entonces ahí sí, cuando vi la isquemia, pues sí le dije al presidente, esto ya tuvo consecuencias físicas y pues sí quiero que acelere la decisión. Y fue cuando ya me desprendí de la secretaría. En 1998 vuelves al gabinete como secretario de Desarrollo Social, y en el año 2000 el PRI pierde la presidencia por primera vez en un siglo y te vuelves director de la Fundación Azteca. Ese es el brazo altruista del Grupo Salina, del que esta televisora es parte. ¿Qué aprendes en esos años de exilio de la política? Bueno, no es el exilio de la política. Yo lo que siempre he dicho es que yo entré al servicio público por lo social y continúo en lo social. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande, pero digamos yo seguía en el terreno social. Fundación Azteca es una fundación eslendorosa realmente. Yo creo que Ricardo Salinas es de las personas que en lo personal más recursos propios le invierte a la acción social y que los mezcla, por decirlo así, se llaman asociaciones público-privadas, en donde parte el recurso es público, parte es privado y se hacen acciones importantes e interesantes. En el ámbito educativo tiene proyectos muy importantes. Tiene un plantel, el plantel Azteca, del cual han egresado más de 10 mil alumnos. Y por ponerte un ejemplo, el 85% de los egresados tienen becas en las mejores universidades de México porque las universidades van al plantel a recolectar a los alumnos porque quieren subir su nivel académico. Me decía el rector de la Universidad Iberoamericana que el nivel de los egresados de plantel Azteca en la Ibero es similar al del colegio alemán. O sea, estás hablando de un nivel de excelencia. A los jóvenes que estudian en el plantel se les provee de libros, uniformes, iPad, todo lo que requieren, pero se les exige estudiar. ¿Dónde conoces tú a López Obrador? Bueno, yo lo conozco precisamente en la Secretaría de Gobernación. Él era candidato a la gobernatura de Tabasco y después de la elección pues viene una serie de acciones de resistencia civil que yo tuve que lidiar con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué impresión te causa? Pues mira, desde entonces creo, y esto no me lo ha dicho, se lo voy a preguntar, pero creo que una cuestión que nos acercó como seres humanos fue que todo lo que yo le dije sucedió y todo lo que él me dijo sucedió. Había crédito en que la palabra valía, en que nos decíamos siempre con veracidad las cosas. ¿Recuerdas cómo te nombra? ¿Dónde te lo dice? Mira, lo que sucedió fue algo complejo porque desde enero del 17, él me invita a participar con él en un grupo de análisis de personas que no estaban en Morena, de ciudadanos, a los que les iba a encargar la plataforma 2018, que iba a ser la base de su programa político, electoral y de gobierno. Y él me ofrece llevar el área social. De hecho, no empecé yo llevando educación. Y lo que con un grupo de trabajo hicimos durante todo el año del 17 fue desarrollo social, salud y deporte. Y esos tres temas los presentamos ante el Congreso de Morena en el mes de noviembre. Después de que presentamos esto y que afortunadamente le gustó mucho al entonces precandidato todavía, Andrés Manuel López Obrador, me dijo, oye, fíjate que estoy ya integrando los equipos en función de las secretarías y me gustaría mucho que me ayudaras en la Secretaría de Educación Pública en vez de lo que yo te había dicho que era la Secretaría de Desarrollo Social. Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Hay un pasado inmediato que solucionar, la reforma educativa de Peña Nieto y un pasado más largo de rezago educativo en el país. Empecemos por lo fácil, la reforma educativa. ¿No va nada de la reforma educativa? Bueno, como te has podido dar cuenta, la iniciativa de reforma del artículo tercero constitucional que mandó al Congreso hace un replanteamiento total del tema educativo con respecto a la reforma educativa. De hecho, todo lo que es los enunciados de la reforma quedan fuera y entra una nueva redacción que me atrevo a decir y espero que tú coincidas después de haberlo estudiado y leído que es mucho mejor de lo que había. ¿Cuáles son las líneas generales de esta nueva reforma? Bueno, en primer lugar, lo que pensamos es que todo lo que los maestros decían que era algo punitivo, o sea, haber ligado la evaluación con... Los despidos. ...lo laboral, con la permanencia en el empleo, fue un error muy grave que fracturó incluso la relación entre autoridad educativa y magisterio y eso obviamente tenía que quedar fuera y cambiarlo por algo que es mucho más importante para la educación. Y aquí entro a un tema muy importante que incluso está en la iniciativa, que el foco, la prioridad que debe tener la educación se llaman niñas, niños y jóvenes. El centro son los estudiantes. Así es, todo lo demás está alrededor de ellos. Entonces, si queremos tener mejores alumnos y mejores mexicanos, formar mejores mexicanos, necesitamos mejores maestros y para esto necesitamos que estén permanentemente actualizados, capacitados, mejor formados y esto es la prioridad. Entonces, por ejemplo, si un maestro responde a un examen y reprueba, lo que viene es una actualización del maestro. Lo que viene es, digamos, este tipo de valoraciones se llaman diagnósticas. Tú ves lo que le falló al maestro y le dices, te tienes que esmerar en estudiar esto y esto y los cursos que tienes que tomar para complementar este tipo de conocimientos son estos que te estamos poniendo a la mano. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que si quieres tener una carrera magisterial profesional y subir en el escalafón y ganar más y retirarte con más recursos y todo, tienes que ir ascendiendo de acuerdo a este tipo de diagnósticos. Los sindicatos. Hay muchas taras en la educación que vienen de sindicatos, en plural, poco democráticos. López Obrador ha prometido que se va a democratizar la vida de los sindicatos. ¿Es posible en los sindicatos de la educación, en la CENTE y en el CENTE? Bueno, una de las iniciativas del presidente de la República es precisamente exigir que en los sindicatos haya elecciones secretas y directas. ¿Y eso va a cambiar todo? Bueno, pues la base va a poder votar por uno u otro dirigente sin que se enteren, porque si es en un auditorio levantando la mano, pues el control es total. Pero si es secreto, obviamente hay mucho más libertad. ¿La CENTE te reventó así? Y eso es una reunión hace meses. Y más recientemente, allí por noviembre, tuviste una buena reunión con ellos en la casa de campaña del entonces presidente electo, con él presente además. ¿Qué quiere la CENTE? Bueno, la CENTE es una coordinadora de diferentes agrupaciones sindicales que están todos dentro del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que busca obviamente es por una parte defender los derechos de los trabajadores y por la otra obtener el mayor poder sindical posible. ¿Y a ti te parece que pueden convivir la CENTE y el CENTE? Bueno, la CENTE y el CENTE han convivido siempre. Pero con ríspidamente, ¿no? Ríspidamente, porque tienen posturas distintas desde el punto de vista político y dentro de, digamos, el derecho laboral, pues ellos están precisamente creciéndolo, ¿no? Ahora, mencionaste lo de las sillas de Acapulco, ¿no? Sí. Yo te quiero decir que hubo 30 foros en donde en el mismo techo convivieron la CENTE, el CENTE, los sindicatos independientes, los maestros, los padres de familia, los alumnos, los académicos, todos hablando de educación. Y eso no fue noticia. No, pues no llego a la primera plana. No, 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 no se recogieron. Hubo 80 mil ponencias y eso no fue noticia. Los maestros preparados, los maestros realmente vertiendo su experiencia en los foros, no fue noticia. Y te voy a decir una cosa, cuando voló la silla, yo dije, algo estamos haciendo bien para que alguien trate de reventarlo. Y eso es muy interesante porque los foros creo que fueron el momento en que se le liberó a los maestros de México la posibilidad de poderse expresar ante la autoridad educativa. En una encuesta en que le aplicamos a todos los directores de México, la respuesta sobre cuál es tu relación con la autoridad educativa cercana o lejana siempre fue lejana. Estoy seguro que dentro de un año si aplicas esa encuesta te van a decir menos lejana que al principio del gobierno y cada año será menos lejana. Describe cómo esperas dejar la educación en México en seis años. Bueno, cambiar el sistema educativo es una tarea virtualmente imposible. O sea... Gigantesco. Gigantesco. Decía Reiseroles que era un elefante artrítico al cual no se le podía mover. Yo creo que lo que se puede mover y es la apuesta que tenemos es el rumbo de la educación. Que la educación realmente cambie hacia una educación en primer lugar con equidad, que esto quiere decir tratar diferente a los diferentes, porque estamos empezando ya a impulsar los programas de las zonas más pobres de México, con AFE, INEA, escuelas multigrado. O sea, habrá un énfasis en esa población abandonada. En la población más pobre, para poder levantar esa parte de México que está bastante olvidada, porque curiosamente la educación más pobre es para los más pobres. Entonces, en ese terreno hay algo muy importante. Dentro de la equidad misma, acaba de anunciar el señor presidente que va a otorgarse 10 millones de becas. se dice muy fácil, pero 10 millones de becas. ¿A qué nivel? ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿A todos los niveles? ¿De cuánto? A nivel medio superior es universal. O sea, todos los que estén preparatoria van a tener una beca. Entre los 800 y los 2.400 pesos. Impresionante. Pero esto obviamente va a ayudar a todos los estudiantes que quieren estudiar a no abandonar los estudios por falta de recursos para transportarse, para comerse un lunch, una torta, para poder tener algo de recursos que los sostengan durante su vida estudiantil. Otro tema muy importante en materia de equidad es la ampliación de la cobertura. Parece mentira, Sabina, pero 200 mil rechazados al año que había en el país y que no se dijera una palabra sobre ello. imagínate que a esa edad, a los 17, 18 años, te digan que eres un rechazado. Bueno, hay 7 millones de ninis, de jóvenes entre 19 y 29 años que ni trabajan ni estudian. 7 millones de los cuales tal vez 3 millones son mujeres que se han casado. Quiero imaginar. O que se embarazaron jóvenes. Pero hay, entonces, de todos modos es una barbaridad 4 millones y tantos de ninis. Y por eso está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que acaba de empezar y que lo maneja la Secretaría de Trabajo y que apoya a 2 millones 300 mil jóvenes. Entonces, lo que estás viendo tú es un esfuerzo porque los niños, las niñas, los jóvenes, sobre todo de menores ingresos, puedan hacer efectivo el derecho a la educación y que su condición de pobreza no les impida participar en la educación. y lo mismo decimos de la alimentación en las zonas más marginadas para que los niños lleguen con alimento a la escuela. Hubo un divorcio entre la cultura y la educación administrativo. Este sexenio que recién acabó de Peña Nieto, pero hubo, de hecho, algo más grave, yo diría, en los últimos 18 años. Sí hubo un divorcio entre la política y lo cultural. Lo dicen todos los artistas, lo dicen los escritores. ¿Cuál es tu actitud frente a esto? Bueno, definitivamente hay que voltear hacia la cultura si quieres ser un pueblo que tenga futuro, que tenga autoestima, que tenga soberanía. es algo que estamos trabajando de manera muy, muy cercana a Alejandra, la secretaria de Cultura y un servidor. Salieron de los libros de texto los textos de escritores mexicanos. Salió la noticia en las escuelas del arte mexicano. Es como si hubiera habido un divorcio entre los que hacen la cultura, los que hacemos la cultura y los que rigen la educación. Es que, mira, en la educación se puso de moda el desarrollo de materias muy específicas, matemáticas, lectoescritura y ciencias. Y todo lo que es el humanismo se hizo a un lado. Pues no produce teóricamente. Teóricamente, ¿no? Pero entonces por eso es que estamos diciendo y te complemento un poco la idea sobre la educación. ¿qué rumbo debe de tomar la educación? El rumbo de la imagen objetivo que tengamos del mexicano que queremos formar. Si nosotros queremos formar un mexicano que sea orgulloso de su país, que tenga un profundo amor por México, que sea una persona productiva, que sea una persona solidaria con los demás, que sea una persona con valores, con civismo, en fin, si tenemos la imagen del mexicano que queremos formar, de ahí para atrás nos tenemos que ir a la educación superior, media superior, hasta el preescolar. O sea, es muy interesante, este es tu método de visualizar lo que se debe hacer. Empezando por el final. Para terminar, mi última pregunta, que resumas de nuevo ese mexicano ideal. Un mexicano orgulloso de su país, con profundo amor por su país, un mexicano que tenga valores, que tenga autoestima, que sea productivo, que sea solidario con los demás. Todo esto es una construcción que precisamente sacamos de los foros de educación, porque esta pregunta se hizo en los foros. ¿Qué mexicano queremos construir? Ese ciudadano es la inspiración para todo lo demás. Y el otro día que estuve con un grupo de directoras de preescolar, yo les decía que ellas tenían que ver que lo que sale de las universidades empieza allí. Empieza con ellas. Así es. Esteban Moctezuma, pues gusto de tener esta plática contigo y te esperamos pronto para que nos sigas contando de cómo avanza este proyecto realmente ambicioso. Con todo gusto, Sabina. Muchas gracias. 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 Gracias.